Se mueve, 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 se mueve Y quien es el que vive, Cristo es el que vive, y quien es el que reina, Cristo es el que reina, y quien te libera, Cristo es el que asombre, y a su nombre gloria, 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 y a su nombre gloria, gloria. Se mueve la mano de Dios, para beneficir tu vida, se mueve la mano de Dios, para beneficir tu vida, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. ¡Fuertes aplausos para nuestra mamita María! ¡Fuertes, viva nuestra señora, la medalla milagrosa! ¡Viva! Novena reflexión, rezamos por los agentes de pastoral. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro, con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No olvidemos nunca que servirle a Cristo es un privilegio y eso nos tiene que llevar a vivir la alegría del Evangelio. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, cuando pase todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y cuando pase todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y cuando pase todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y que vaya, la tristeza va. ¡Ay,cuidré! Amén. 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 Amén.